Vamos a ver, estamos listos para grabar, vamos a intentar matar a un Black Titan con la GAU, traigo mis drogas. Y bueno, vamos a ver si no he perdido tanto la práctica. Vamos a ver de qué lado nos sale, se supone que estaba en E2 y nos salió en C2. Con 2. Vamos al Niga, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. C2 lo he escuchado. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Tenemos 6600 balas. Se ve de cuánto se muere. Vamos a tratar de intentar dejar el agro atrás para que no hagan esto. Eso es, eso mero. Así que lo que hacemos es correr para que el agro se quede atrás. Vamos a ver. Llevamos 300 balas. Vamos con mucho cuidado. Que sienta el poder de la GAU. Ese problema es que te hacen sus combos. No te dejan en paz, te tapan. Ya el agro ya se quedó atrás. Va, una parte. La vez pasada murió de 2.500. Eso quiere decir que tenía, ¿cuántas? 6.300. Tienen que dar aproximadamente unas 4.000 balas cuando se muera. Creo, si es que no fue el bug la vez pasada. El agro ya me alcanzó. Oye, no caí sin el kill ni cuánto me dio. Estamos haciendo un más relax. ¡Líper, líper, 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 líper! Tiene que dar normalmente a la primera, a la segunda vuelta ya no me está haciendo nada de agro. Está haciendo balas muy rápido. Se une esto con dos cargadores más debería morir. Creo. Vamos a ver si se mueren o no se mueren. En teoría con este u otro cargador más se mueren. Vamos a ver. Pues todavía no empieza a detenerse. Todavía se escucha diferente a las balas. Cuidado, el agro ya se quedó atrás, creo. El problema es que yo creo que es porque la vez pasada lo maté casi a quemar ropa en cerquitas. Y aquí estoy desde lejos, por lo cual se pierden muchas balas. Ya está muriendo. Son como 3.000 balas aproximadamente. Quedan 4.000, tenía 6.000, ¿no? Más o menos las 2.500. Más o menos las 2.500. Muerte. A ver si quiere morir. Vamos, 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 vamos Nos quiere morir este Llevo un rato en rojo Ahí está Vamos, Mesh RX 2, ya sería mucho como ayer otra, otra speaker Tomamos foto y listo, hasta pronto